Era más blanda que el agua, que el agua blanca, era más fresca que el río. Naranjo en flor y en esa playa el estilio, canción perdida dejó un pedazo de mi vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después salir, y al final andar sin pensamiento. El perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, qué importaba es después, toda mi vida será ayer, que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acordado, como un cuadro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el techo? Cantó un dolor, el dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida. Naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final andar sin pensamiento. El perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Y después, qué importaba es después, toda mi vida será ayer, que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acordado, como un pájaro sin luz. ¡Aplausos! Muchas gracias.